muy buenas amigos aquí estamos nuevamente de la comunidad de trading different mi nombre es damián uno de los trenes del equipo vamos a ver qué sucedió con la gráfica de bitcoin a ver qué oportunidad nos dio esta semana que estuvo haciendo el precio mejor dicho esta semana y que por fin nos puede llegar a dar bueno siempre acompañado de la gráfica alta frecuencia una herramienta muy muy útil para complemento de nuestro análisis y obviamente de heat map de los públicos verdad teníamos vamos a retroceder un poquito no lo habíamos dejado esto teníamos el precio en el rango de los 26.000 25.800 si es por esta zona habíamos tenido unas liquidaciones del pool acá 50 x que se había formado más recientemente después de la caída acá está está la caída habíamos dejado en la posibilidad de operar este pool donde el precio se extiende un poquito a los públicos nuevos pero bueno acá había de si tenía una operación habíamos marcado en esta zona final del pool un stop muy pequeño así que habíamos podido tomar la operación enseguida se protege se cobró parcial y bueno en los públicos esto más pequeño de 100 x lo habíamos comentado en el zoom del martes en la charla de trading habíamos cerrado acá en los públicos esto más pequeños se vieron formando acá todo el por todo lo que quedaba la posición así que bueno ahí el trade se dio positivo luego de eso bueno el precio ya se queda lateralizando un poco se va disminuyendo la volatilidad nos vemos acá en el rango este hubo apenas uno por ciento 26 mil 200 25 mil 800 acá de nuevo liquidaciones de 100 x liquidación esté más pequeña arriba abajo sin muchos movimientos y luego eso bueno ya se venía formando este pool que venía quedando una una parte abajo de los 25 mil 500 como un retesteo de la zona anterior y bueno en esta zona también se se perdonó el pool anterior el que nos va a sacar esto este pulera acá este que nos que nos ajusta a final del pool nos toma el 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 perdón el precio y no nos toca esto por muy poquito en el anterior sí entre los y habíamos no había tocado el stop así que bueno quedó ahí este me había ido muy anterior acá por un poquito no no toca el el stop ellos planteó a final del pudo 50 x y la otra operación había planteado acá en el pool de 25 está no llega pero bueno está así por un poquito no toca pero pudimos sacar los beneficios acá enseguida en el pool más nuevo hito de 100 x que éste era este pulso acá el parcial acá lo sacamos enseguida nada más a ver el rebote y acá el otro parcial así que esa presión cerró positiva la otra había sido esto como para aclarar bueno luego eso ya bueno el precio acá ya era más tarde así que por este lado de el continente así que ya teníamos la posibilidad de ir a este pool pero bueno ya callar a madrugada así que algunos compañeros se quedan operando y bueno como pudieron agarrar la subida que inclusive se extendió un poco más porque acá teníamos pules un poco más cargados de 50 en la zona era ésta pero bueno este mechazo fue en bitmex en deribit perdón en algunos tres llenos se dio pero este el que pudo tomar el este este long tuvo un excelente de profit porque enseguida se acomodaba equiven y bueno ya se pudo tomar ganancias así que un muy una muy buena proyección mínimamente en la zona más cargada y luego bueno ya sé si dejamos si acá hubo rapidez y poder cerrar arriba y si no se cerraba en el rango porque el precio se volvió enseguida en muy pocos segundos hay donde en un escenario así nos ayudó muchísimo a otras frecuencias porque vemos en vivo como el precio se puede llegar a mover si tenemos de intenciones alcistas o hay una pelea de alta frecuencia en compra y venta con los tres por segundo y entonces en un escenario de esa manera donde nos ayuda muchísimo la alta frecuencia bueno luego de eso ya bueno eso es lo que tenía sospechamos que podía suceder únicamente liquidaciones no va por el pool de 25 porque todavía no está con demasiada liquidez apenas acá un una porción 10 a 10 millones también no es suficientemente atractivo así que bueno se lo dejara para otro momento quizás de usarlo de camino hacia el rango superior así que bueno podíamos esperar un retroceso que lo hice lo hice bastante rápido acá en poco más de dos horas y bueno si el retroceso más final ya le tuvo un poco más de tiempo una una casi día completo a este pool de 50 que éste también tenía muy este muy linda zona para operar porque inclusive el stop nos quedaba bastante bastante acotado así que podíamos operar algo así apenas inicio el pool o si queríamos dejar el 0 por lo menor en mi caso 0.75 por 1.50x o inclusive a checarlo acá el área sin liquidez y si el precio bueno se pasa al otro pool de última este la operación quedaba anulada y suficiente y si no bueno respetamos el stop original inclusive nos daba beneficios luego de eso bueno acá habíamos proyectado una una posibilidad de trade en este final de pool todavía seguimos con esta zona ya se acerca el fin de semana así que veremos a ver si nos da chance a lo mismo ajustamos el stop de 0.75 con una búsqueda de del rango mínimamente inferior así que tenemos un 2 a 1 y bueno si se vuelve al rango superior ya tenemos un casi 4 o 5 aún así que tenemos una excelente operación pero bueno sospechamos que quizás como nos tira acostumbrados los últimos fines de semana se van a mover algunos pools de 100x que se vayan formando quizás se le podría hacer dos rangos así en esta zona a medida que van pasando las horas así que pequeños pools de 100x formándose arriba abajo quizás lo deja ya para domingo que abre el mercado de asia domingo a la terrecita noche así que por ahí este 3 se da si no se dan las próximas horas ya se dé para la semana que viene o domingo por la noche este pool de 50x que venimos marcando vamos a sacar ahí sacamos que venimos marcando tiene posibilidades de quizás completar bueno no ahora mismo pero si en las horas que siguen no sé no se va a restete este pulpo esto podría conectarse y convertirse en un solo pool y ahí sí podríamos venir ya como un resistente un poquito más profundo 25 en 25 mil 100 aproximadamente donde acá sí podríamos especular en una posición un poquito más más cargada con un poquito más largo ahí 0 90 0 85 que manejamos y si ya este un nuevo mínimo de acuerdo al que hemos marcado 25 mil 500 aproximadamente y buscar bueno ya acá un arco un rey igual un poquito más amplio verdad pero bueno todavía todavía hay está hay tiempo para eso así que vamos a ver este cómo transcurre el fin de semana o en más que nada el día de hoy todavía lo que queda de de mercado verdad bueno amigos este que tengan un excelente fin de semana que descansen los que no operan así que los que sí operan bueno excelente que tengan excelentes profit y nos estaremos viendo próximos vídeos hasta luego